¡No lo sabes! ¡¿De qué puedo lechar?! ¡¿Y otra vez?! ¡¿Qué tal vez algo? Si quieres que estés de la acostada. ¡Mentira! ¡Enecidamos qué! ¡La bolsa te va! Próxima, ¿es que sí? ¿Próximo, sí? ¡Qué buena, señora! ¿No cierra, señora? ¿No cierra, señora? ¿A ver? No, no entiendes. Quiero que vayas y cuando entre ahí, entre, por favor, y que no me dejes pasar y por el pasillo. No, no, eso no. No, no tomé Rocío. Pero fue antes, pero no me dijo eso. No, ahora tomé Rocío. Pero conscientemente se fue más complicado. No, no, venga. Lo intenté. Pues Navita, ¿vale? Navita no quiere bailar. No quiere bailar. A ver, a ver, comenta ahí, Rocío. No lo intenta, eh. ¡Ay, nadie! Cajo de la leche. Yo no quería bailar. Sí, preparado, eh. No, pues, diga un Robbie. ¡Venga, Navita, venga! ¿No? Un Robbie. ¡Venga, Navita, venga, Navita, ve! ¡Venga, Navita, venga, Navita, ve! ¡Ve! ¡Venga Navita, venga, Navita, ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Eeeeh! Eeeehhh Dejate que yo estoy durmiendo Que no dice mi mamita, te engaie Dejate que yo estoy durmiendo Que no sé. Que no sé. Pero ahorita, haz un maloteo Adiós, haz un maloteo Ay, me pegue y no sale a creciar a creciar ¡Gracias! a y y 0 ap las s castas no sólo seré las sтя AREU una sentía de mar books una sentidane una sentidane la sentidane ¡En serio! Ve un piso de mi amor Lleguen la señora la verdad la verdad se baja todo el mundo la peña se va a quitar el bucio se baja todo el mundo se baja todo el mundo la roquina robo-pop-pop 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 robo-pop 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 Sai mi p*** piş o pi acqu un ri es p*** c*** Aereo una de mis putas tiran el paillo una de mis putas paillo ¡Pçoty! ¡Paao! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo ir! ¡Yo puedo ir! ¡Marzo papa! ¡Marzo papa! ¡Marzo papa! ¡arnos yo soy el sol, yo soy el sol yo soy el sol, yo soy el sol y vamos la vida se va a hacer aquí puta la vida puta la vida puta la vida que te da el lobo el resto yo no me voy a escuchar yo no me voy a escuchar guardate que no me entiende el aire dale lomita ¡NO! ¡NO VINA! carnebre anda su país no es nole es nole No, 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 no!